Crash y Spyro no son ajenos, hemos visto a lo largo de sus existencias compartir no solo videojuegos juntos, sino que también los hemos visto en series animadas. Pero ahora, gracias al creador de contenido Mother Vintage Gamer, nos hemos percatado que existió un videojuego que a día de hoy no sabíamos de su existencia, el cual es Crash vs. Spyro Racing, un videojuego que pondría frente a frente a los personajes de Spyro contra los personajes del mundo de Crash Bandicoot. Esta información se obtuvo gracias a que esta persona se hizo con un disco duro de la primera Xbox que pertenecía a un kit de desarrollo, el cual tenía prototipos de muchos juegos, el cual entre ellos encontró el videojuego de Crash vs. Spyro Racing. Este videojuego tenía pensado lanzarse para la primera Xbox y donde seguramente te ha también se lanzaría para la Playstation 2 y la Gamecube, como lo hicieron otros juegos de Crash Bandicoot, el cual estaba siendo desarrollado por LT Studio, un estudio que ya ha cerrado sus puertas, pero que fueron los encargados del videojuego de Star Fox. Los datos que se encontraron de este juego fue una cinemática muy temprana, ya que a pesar de que vemos el render de Crash, Spyro y hasta el de Cortex, el resto de personajes aún no se veían muy bien modelados y parecían más que nada prototipos, más allá de que este personaje parece ser Komodo Moe. También se encontró gameplay del juego, pero sin los personajes de Crash o Spyro. Era simplemente un personaje con un casco, el cual servía en ese momento únicamente para probar las pistas y que el juego corriera bien. Pero si este gameplay te hace pensar que el juego no pertenece a un juego de Crash Bandicoot, durante el gameplay vemos como un corredor rompe una caja, la cual sería la caja que nos de los ítems, pues bueno, cuando rompemos esta caja, hace el mismo sonido a cuando Crash rompía cajas en sus juegos de plataformas. También se pudo rescatar la pantalla de inicio, donde vemos a Crash y Spyro de espaldas compitiendo en una pista a la orilla del mar, el cual este videojuego tenía pensado estrenarse entre el año 2003 y el año 2004, aunque yo pienso que hubiese sido en el año 2004, ya que en 2003 fue el estreno de Crash Nitro Kart. Y pues bueno, es una lástima que este juego nunca haya visto la luz, aunque con Grass Team Racing Nitro Fuel ya vimos a los personajes de Spyro competir contra los personajes de Crash Bandicoot. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Te gustaría que Xbox, al adquirir Activision, retome este proyecto? ¡Házmelo saber y nos vemos! ¡Hasta la próxima!